Vamos a grabar un video hermano, algo nuevo, algo recién sacado, filetillo Ya, esto dice Street, Street Sky, ya tu sabes, como nadie Bueno, ya A mi no me chinga nadie, oye loco yo le pongo bueno siempre en la calle Oye, yo te hablo de los detalles, con mi hip hop 4-5 Hip hop, hip hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Yo vengo siempre siendo del detalle de nadie, tu sabes, aquí yo siempre me saco la concha de fumar el día tras día Como tu sabías, como la sudaría, como tu sabías que yo me la podía, porque le pondría Entero bueno, loco, pero no tan de ojo, entero lúcido, tu ya sabes, mi estilo siempre ha sido lúdico Bueno, tu ya sabes, para todo mi público, le pongo todo el corte, suena, 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 suena Lleva, lleva como acapela, con muchas candelas, candelas Tú sabes que esta lírica siempre aferra, aquí le pongo todo el corte que tú sabes que uno aterra Como uno recoge, reese, sea como sea, siempre he solucionado mis cualquier problemas Cualquier dilema, sea como sea, yo siempre soluciono siempre mis problemas Esta lírica acapela, no tengo ni un papel, no tengo ningún lápiz Pero ando entero, Javi, aquí está tu papi, aquí tú sabes que le pongo todo el corte Y vuelvo, entero Javi, entero Javi, como vuelvo Edo Javier, Javier Noñez, donoso, como lo gozo, soy amistoso Aquí también, de repente, soy vicioso Pero trabajador, igual no soy trabajador, codicioso Tú ya sabes, siempre amistoso, por la lírica que está sonando atrás Mío, bueno, tú ya sabes, no me desvío, aunque tenga tantos cortes, la pista igual la vivo La vivo, la vivo, tú sabes, siempre la continúo Tú ya sabes, no me atrapa ningún nudo Aquí le pongo todo el corte, mío, mío, y es tuyo Cada uno con lo suyo, cada uno no es lo uno Desde el desayuno, yo pienso y yo talluno Tú sabes, aquí tú sabes, me conjunto Aquí le pongo todo el corte, aquí seguimos siempre En un minuto, un minuto que ha avanzado Yo sigo respirando, yo sigo avanzando No vendo el canso, hasta por si acaso Te lo digo, hoy yo soy un guaso Me pego el costalazo, me levanto Tú ya sabes que aquí en Eduardo Aquí en Guatón, como quieran llamarlo Pero tú ya sabes que yo soy un psycho, psycho Duro de polpaico, soy un polpaico Te amo el mosaico, tú sabes, un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Aquí como lo rapearía Tú ya sabes que lo desearía Tú ya sabes que lo que haría Que aquí siempre, siempre crearía Bueno, tú ya sabes, a lo mío, a lo mío Tranquila, María Tú sabías que le pongo el corte Por todo lado de sur a norte Que hago un coro de choroma No lo controlo, un micrófono bien sonoro De conchidoro, de conchidoro Vengo yo, mi promisita Bueno, tú ya sabes que es mi lista Aunque cualquier pista yo le haría Y tú sabes cómo yo la crearía Y sería el que sigue, el que procede El que le pone todo el corte entre ustedes Hombres y mujeres Escuchen esto El resto va a don Ernesto Atentamente, Ledo Parece un tema de nuevo Y esto no lo he escrito, mijo Y esto no lo he escrito, amigo Tú eres mi testigo Los años 90 Camas han ido conmigo Le pongo todo el flow Y yo soy tu abrigo Tú Otra sesión Hipcore rapper No pego el cable Sapo, sapo, sapa Y la coche de tu madre Ah, no Fin Corta Y la coche de tu madre